AMX El Orfarado Danza Kuduro Lucha el go Ay, rey La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Fueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Fueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento Te convierte en tierra Lucha en tierra No te pejo Taba Papá! Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canses ahora, que el gozo no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canses ahora, que el gozo no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la cabeza es una locura, mueve la cabeza a mi lado, nadie va a quedar parado.